El vicemandatario salvadoreño detalló que la adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera ha sido consultada con distintos sectores de la economía salvadoreña, incluida la micro y pequeña empresa y la industria. Esperaríamos que en el corto plazo la Asamblea no solo lo pueda analizar, discutir, sino también ratificar para inmediatamente pasar a los pasos siguientes en términos operacionales. El funcionario subrayó que el 69% de la actividad comercial de Centroamérica se registra en El Salvador, Guatemala y Honduras, región conocida como el Triángulo Norte y que se concentra casi al 70% de la población centroamericana. Ortiz acotó que el acuerdo comercial no solo estipula la integración de las fronteras terrestres, sino que también incluye los puertos y aeropuertos de los tres países. Nos vamos a integrar de manera activa a partir del tercer trimestre de este año, porque ya todas las negociaciones básicamente están terminadas y las terminamos con éxito. Vamos a hacer una región mucho más competitiva, con una mayor capacidad para atraer inversiones de gran calado a escala regional. El 26 de junio de 2017, Guatemala y Honduras, países que tienen un Producto Interno Bruto conjunto de 72.781 millones de dólares, lo que equivale al 46% del PIB de toda la región, concretaron la unión aduanera que negociaron durante dos años. Las exportaciones salvadoreñas a estos dos países totalizaron en 2017 más de 1.589 millones de dólares, mientras que las importaciones de bienes y servicios superaron los 1.632 millones de dólares.